Nos queda un camino complicado por delante, no solamente a San Pedro, a nuestra provincia, a nuestro país también, porque se están viviendo circunstancias complicadas. Debemos aceptar el voto de la gente, en San Pedro, en la provincia y en la nación. Porque en definitiva es la gente la que elige siempre. En este caso a nosotros nos eligió, pero no puedo dejar de decir que tengo un dolor grande por María Eugenia. Sería muy desagradecido si en este momento no le agradezco las cosas que ella ha hecho por nosotros, por San Pedro. Pero, ninguno de ustedes se puede olvidar porque hace muy poquito tiempo que San Pedro estaba en una crisis prácticamente terminal. Cuando asumí, no había un peso en el municipio. Los trabajadores municipales no cobraban su sueldo. Y la llamé a ella e inmediatamente me dio una gran ayuda. No solamente para eso, sino me dijo Cecilio, te voy a ayudar a reconstruir esa hermosa ciudad que tenés y que está tan rota. Así que es de buena gente reconocer esas cosas. También reconozco a nuestro presidente, que va a ser nuestro presidente hasta el 10 de diciembre, porque también me ha ayudado mucho. Esa es la verdad. Esa es la verdad.